Muy buenas tardes. Pido disculpas, no he logrado hablar portugués y agradezco mucho la posibilidad de tener traducción simultánea. Agradezco también a las instituciones que hicieron posible que yo estuviera acá y la invitación que me hicieron. La mañana del 18 de abril del año 2008 ocurrió un hecho sin precedentes en la historia de Chile. Una de las imágenes religiosas más veneradas de nuestro país, la Virgen del Carmen, patrona de Chile, coronada reina de Chile, fue víctima de un incendio con consecuencias devastadoras. Aproximadamente a las 9.30 de la mañana, en la parroquia El Sagrario, ubicada en la Plaza de Armas de Santiago, un hombre prendió fuego a las vestiduras de la Virgen del Carmen. El informe emitido por la policía indica que en la parte posterior del biombo que cubría la base en que se posaba la imagen, se encontró la presencia de una clara marca de fuego que presenta el formato de la letra B, evidencia que se produce típicamente en el lugar de inicio del fuego. Agrega que es dable tomar en cuenta que el manto de la Virgen formaba un faldón cóncavo en la zona trasera de la imagen que se superponía a las puertas del biombo. El informe concluye que es factible que él o los individuos iniciaran el fuego a través de la presión de calor por contacto directo con un elemento de ignición como un encendedor, fósforo o una vela. El incendio fue apagado con una manguera del jardín por los vigilantes de la capilla. No hubo testigos que pudieran relatar los hechos. Una noticia publicada en el diario El Mercurio de Valparaíso en enero del año 2010 indicó que un hombre de 38 años fue detenido por causar un incendio en unos pastizales en la quinta región en Chile. Por la magnitud del incendio, la Oficina Nacional de Emergencias decretó alerta roja lo que movilizó a ocho compañías de bomberos sumados a dos aviones externas. El fuego pudo ser controlado después de cuatro horas, dejando un saldo de tres hectáreas quemadas. Según informa la noticia, un sujeto se encontraba deambulando por el lugar del siniestro cuando fue visto por un vecino que llamó a la policía. Al llegar al lugar, la policía lo encontró con fósforos en su poder y mientras era interrogado, grande fue la sorpresa de la policía al percatarse de que era el mismo sujeto que en el año 2008 había quemado la imagen de la Virgen del Carmen en Santiago. En esa oportunidad, el hombre fue dejado en libertad debido a que presenta retardo mental y esquizofrenia, por lo que se le cataloga como inimputable según el sistema procesal chileno. Sin embargo, esta vez el sospechoso quedó detenido y se espera la actuación de un fiscal especial para su caso. No tengo más información acerca de la situación actual del hombre que inició el incendio de la Virgen del Carmen. Sin embargo, me parece importante mencionar que a mi parecer el hombre sufre de una tendencia enfermiza a provocar incendios. El caso del incendio de la Virgen del Carmen es un caso único en la historia de Chile. Un caso único de incendio a una imagen religiosa provocada por un sujeto con sus facultades mentales alteradas. Un caso único porque la imagen quemada es la imagen de la Virgen coronada como patrona de Chile. Un caso único porque nunca antes el Centro Nacional de Conservación y Restauración de Chile tuvo en sus dependencias una imagen simbólicamente tan importante y tan dañada por el fuego. La imagen de la Virgen del Carmen fue encargada a la casa francesa Rorissier en 1826 por el señor José Ramón de Osa y Mercado. Instalada en la parroquia del Sagrario, a un costado de la Catedral de Santiago. En 1890 fue trasladada a la Basílica del Salvador en donde permaneció hasta el año 1985 año en que un fuerte terremoto azotó Santiago dejando hasta el día de hoy en muy mal estado la Basílica. Estuvo provisoriamente en la Catedral hasta que el año 2004 se consideró que la parroquia del Sagrario era el lugar más adecuado para acogerla en forma definitiva. La devoción a la Virgen del Carmen fue traída a Chile durante el periodo de la colonia por misioneros españoles y difundida por los padres Agustinos. Cada 16 de julio los Agustinos sacaban en procesión a la imagen de la Virgen y recorrían las calles principales de la ciudad. El culto se extendió y la devoción a la Virgen del Carmen cuya mayor manifestación fue la procesión. La devoción fue en aumento hasta que a principios del siglo XX fue el culto más popular al ser asociada con la nacionalidad y el Estado de Chile convirtiéndose en un agente cohesionador y legitimador de la nacionalidad chilena y en un emblema nacional. Fue considerada como la protectora de la Nueva Nación y sus ejércitos luego de las guerras de la Independencia, tomando la connotación de símbolo nacional. A principios del siglo XX, la iglesia chilena, apoyada por el pueblo, pidió a Roma el patronato de la Virgen del Carmen para la nación de Chile y se consagró a ella la República de Chile. En diciembre de 1825, la Virgen y el Niño fueron coronados por el nuncio apostólico, ceremonia a la que asistieron más de 500.000 personas. Así fue como la Virgen del Carmen se hizo una de las imágenes con más carga simbólica y culto más activo y importante de Chile. Frente al atentado incendiario, los feligreses chilenos reaccionaron con sentimientos de tristeza, frustración, desolación, desconcierto, inconformidad ante la alternativa de perder la imagen de su querida Virgen, Madre, Reina y Patrona de Chile. Muchas fueron las noticias y comunicados que dieron cuenta de lo sucedido, lamentando el estado en que había quedado la imagen. El hermano mayor de la cofradía del Carmen, en un comunicado a la prensa, dijo, la estructura permanece, pero todos los mantos, todos los ropajes, todos los adornos, las condecoraciones que le habían hecho las Fuerzas Armadas e incluso algunos presidentes, todo se quemó. Por su parte, la presidenta de la cofradía declaró que la magnitud del daño parecía irreparable y agregó, no se trata de cualquier figura, está impregnada de historia, de devoción, oraciones, peticiones, dolor, acciones de gracia y esperanza. El presidente de la Conferencia Episcopal de Chile declaró el hecho como deplorable, ya que hiere la fe, el amor y la devoción que el pueblo de Chile tiene por una imagen venerada y con gran valor simbólico, que posee un fuerte componente identitario de carácter nacional, el cual se entrelaza y vincula al sentimiento religioso de la población. El ministro secretario general de la Presidencia repudió el atentado diciendo, la imagen está muy en el corazón de todos los chilenos, es la estrella de nuestra bandera, es la madre de nuestra patria, es un símbolo de nuestra nacionalidad, además de ser una persona viva para los creyentes. El mismo día del incendio se realizó una misa de reparación moral, presidida por el Cardenal de Santiago y acompañado por el presidente de la Conferencia Episcopal. Contó con la asistencia de las camareras de la Virgen del Carmen, representantes de la Fuerza Armada, del gobierno y la totalidad de los obispos de Chile. En esa oportunidad el Cardenal mencionó, seguirá presente en el corazón y en el alma de cada uno de los católicos, dándola por perdida. Las condiciones en que quedó la imagen de la Virgen hacía muy difícil prever una posible recuperación del daño. El daño era de gran magnitud. Desde que se supo la noticia, muchas personas empezaron a llegar a la parroquia, al sagrario, a rezar, firmar libros de desagravio y ofrecer cooperación para la restauración. Dentro de los días siguientes acudimos como centro de restauración al lugar. La imagen de la Virgen y el niño eran desalentadoras. Estaba toda teñida de hollín, con partes carbonizadas, los rostros desfigurados con fragmentos de policromía a punto de caer que contrastaban con zonas carbonizadas. Tanto la Virgen como el niño no tenían mirada. Estaba cubierta de restos de tela fundido o a medio fundir, y lo que quedaba de las vestiduras ahora eran negras y lachas que colgaban. La parte posterior estaba completamente quemada. Los dedos de las manos estaban cercenados, las narices romas y el pelo chamuscado. Un intenso olor a quemado llenaba el ambiente. El CNCR ofreció la colaboración de la institución para recibir la imagen dañada en nuestras instalaciones con el fin de hacer los estudios necesarios y determinar la factibilidad de la restauración. El trabajo se enfocó desde tres aspectos, para lo que se formaron tres grupos de trabajo. Un grupo de discusión teórica, cuyo objetivo fue la discusión conceptual, los lineamientos metodológicos y el sustento teórico que una intervención de esta naturaleza debiera tener. Un grupo de discusión técnica, cuyo objetivo fue el estudio material y estructural de la imagen, el diagnóstico del estado post incendio y la investigación y propuesta para una eventual restauración. Y un consejo asesor directivo compuesto por representantes de las instituciones involucradas. En forma paralela a estos grupos de trabajo, se realizó la búsqueda de toda la evidencia fotográfica posible con el fin de armar un archivo histórico visual que permitiera a futuro la reconstrucción más fidedigna de la imagen, considerando que tanto el rostro de la Virgen como el del niño perdieron parte de sus rasgos característicos. Simultáneamente, se consultó con alrededor de 15 centros extranjeros de restauración y se indagó en la bibliografía sobre experiencias similares para evaluar los procedimientos efectuados y orientar criterios, metodologías, tratamientos y materiales a utilizar. Las recomendaciones recibidas iban desde hacer una réplica y guardar la imagen carbonizada a modo de reliquia hasta realizar una consolidación de la madera carbonizada y dejar la imagen en esas condiciones como muestra del atentado, respetando esa parte de su historia. La etapa de la investigación comenzó con una cuciosa documentación visual a través del registro fotográfico y de la toma de radiografía. El informe radiográfico mencionó que no se observaban desprendimientos en las zonas donde las maderas estaban encoladas, como tampoco que hubieran daños estructurales. Determinar la materialidad de la imagen en algunos casos fue compleja, ya que se trata de materiales quemados. Se tomaron muestras de soporte y de las capas pictóricas. El análisis material hizo uso combinado de técnicas de microscopía óptica y electrónica, análisis histológicos para el caso de las maderas, donde se pudo determinar de que es madera de tilia europea, compuesta de piezas encoladas, cubierta por una base de preparación y policromada. Fue elaborada completamente en madera, posee una enagua de yute, enyesado y policromado, y los ojos son de vidrio. Debido a que la policromía se quemó prácticamente toda, fue difícil encontrar una zona con pocas o sin alteraciones, y en que tuviéramos la certeza de que podríamos observar la totalidad de los estratos y también que los colores que veríamos fueran los originales. En una de las muestras tomadas en el rostro de la Virgen, se pudieron observar hasta cinco estratos. De ellos, el primero y más próximo a la madera se encontraba completamente carbonizado y corresponde a un primer estrato de base de preparación. Siguen dos estratos más de preparación y dos estratos pictóricos. En el quinto estrato, el más superficial, se observaron esferas metálicas, cuyo análisis dio como resultado plomo. La observación de las esferas metálicas permite plantear la hipótesis de la formación de plomo metálico producto del calor producido durante el incendio. En la evaluación de la factibilidad técnica de restauración de la imagen de la Virgen, los laboratorios de análisis y de monumentos del Centro de Restauración realizaron los estudios de materiales que permitieron orientar la intervención, los que estuvieron focalizados en dos áreas principales, la caracterización de los daños presentes y el estudio de los posibles materiales y técnicas de intervención que se pudieran aplicar. Como parte de la caracterización de daños, se cuantificó en todas las imágenes la profundidad de las quemaduras. Los resultados indicaron que el espesor de la capa carbonizada llega hasta los 7 milímetros en el caso de la imagen de la Virgen, mientras que en la imagen del niño los niveles alcanzaron hasta 12 milímetros. Los estudios dirigidos a determinar los materiales y técnicas de intervención más apropiados consistieron en elaborar modelos de madera quemada y consolidar las zonas carbonizadas con diferentes productos en distintas concentraciones. Los mejores resultados se obtuvieron con una solución de Paraloid B72 con concentraciones de 5 y 10%. Con la información aportada por las fotografías de las imágenes antes del ataque incendiario, sumado a la estabilidad estructural, era posible consolidar la madera carbonizada y recuperar la morfología de los rostros. Se concluyó que era posible restaurar la imagen en su materialidad, con el objetivo que ésta quedara en condiciones de ser reincorporada al culto activo y a las actividades asociadas a él. Uno de los criterios que se propuso este grupo fue dejar huellas del atentado incendiario como un testimonio histórico, respetando siempre la diferenciación entre el original y las zonas carbonizadas que no fueran visibles. Por su parte, el grupo de discusión teórica consideró que la Virgen y el Niño eran objeto de tal devoción por parte de la feligresía que era importante intentar recuperar la imagen en su materialidad. La cofradía quería y necesitaba esa imagen. La restauración entonces debía dar prioridad a la recuperación de la dimensión simbólica de la Virgen del Carmen, tanto como presencia y representación e hierofanía de la encarnación del Verbo Divino como en su aspecto identitario del Ser Nacional. Por tanto, los criterios y niveles de intervención aplicados debían estar supeditados a la recuperación del conjunto de atributos que legitiman y sintetizan en la imagen dicha condición, asumiendo el trinomio materia-forma-contenido como una entidad irreductible. La restauración se debía orientar a recuperar el conjunto de atributos materiales que legitimaran a la imagen en su condición sacra. Es decir, esperábamos dar respuesta a la solicitud de las camareras y de los fieles. La Virgen debía quedar como era antes del incendio y debía poder salir nuevamente en procesión. Una vez aceptada la propuesta, se comenzó a retirar todos los restos de la vestimenta quemada, cuidando de no afectar la madera carbonizada. Luego se realizó el procedimiento de consolidación del material carbonizado. Se rellenaron grietas y fisuras y se aplicaron ocho capas de base de preparación en los rostros, manos, brazos, base y pies de la Virgen y el niño. Se hicieron las partes que faltaban de los dedos de las manos también. Los rasgos faciales fueron tallados en la preparación por un escultor y la policromía fue encargada a un artista especialista en imágenes religiosas. Tanto en la definición de los rasgos como para la policromía, se contó con la colaboración y asesoría permanente de las camareras. Durante todo el proceso de estudio e intervención, las camareras que forman parte de la Cofradía Nacional del Carmen fueron informadas y consultadas sobre los distintos tratamientos que implicaba la restauración de la imagen, a fin de conocer sus expectativas y temores. También se integraron al proceso de trabajo mediante visitas semanales, trayendo flores y rezos para la Virgen y manteniendo vivo su culto y devoción. Esta práctica ritual que se integró durante la restauración fue respetada y acogida por los profesionales del Centro de Restauración, quienes tuvieron la precaución de salvaguardar esos momentos de comunión, así como de proteger la dignidad de la Virgen durante la restauración, evitando que ésta fuese expuesta a través de los medios de comunicación en forma deteriorada y desnuda, pues se valoró prioritariamente su condición de imagen sujeto sagrada. Ese es el estado final de la Virgen. El día 6 de julio del año 2009, exactamente un año y 12 días después de haber ingresado a los laboratorios del Centro de Restauración, la Virgen del Carmen y el Niño regresaron a la parroquia El Sagrario, donde nuevamente fueron instalados en su altar, el que ahora cuenta con medidas de seguridad que evitan que un suceso como el ocurrido se repita. Estas consisten en elevar la plataforma en donde se sitúa la imagen para que no esté al alcance de las manos. El Cardenal Francisco Javier Herráseris, durante la conferencia de prensa previa a la Eucaristía, con la que se honró el regreso de la imagen de la Virgen del Carmen, mencionó, me ha impresionado mucho el profesionalismo con el cual abordaron esta labor y el hecho que hayan comprendido las dimensiones más profundas del trabajo que estaban realizando. Finalmente, la imagen de la Virgen del Carmen fue restaurada y regresada a su lugar. Sin embargo, a último minuto, el equipo de restauración elaboró indicaciones de conservación en las que sólo se aseguraba la integridad de la imagen siempre y cuando no fuera sacada en procesión, para lo cual se sugirió utilizar una réplica. Así, desde el año 2009 a la fecha, cada último domingo de septiembre, la Virgen del Carmen, coronada como patrona y reina de Chile, permanece dentro de la parroquia del Sagrario, despojada en gran parte de su condición sacra y del rito de la procesión. Muchas gracias.